Este es un resumen de agronoticias. Por primera vez en 20 años, la balanza comercial de productos agroindustriales de México obtuvo un superávit. La Zagarpa informó que, para el periodo enero-mayo 2016, dicha balanza aumentó en 68.42, lo que refleja el incremento en la producción nacional. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, la balanza registró un saldo positivo por 2.330 millones de dólares, lo que representa un incremento cercano a los 1.000 millones de dólares, en comparación con el superávit obtenido en el mismo periodo anterior. En este lapso, las ventas internacionales de bienes agroalimentarios crecieron en 6.2% para situarse en 12.686 millones de dólares. La Zagarpa puso en marcha el Programa Nacional de Agrologística, que prevé ubicar a México dentro de los primeros 10 países de acuerdo al valor de las exportaciones agroalimentarias y en los 20 mejores en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial para el 2030. La agrologística incluye todas las actividades en la cadena de suministro, alimentario, producción, procesamiento y transportación. Por lo tanto, preservar la sanidad e inocuidad de los alimentos de exportación implica someter a estos a un manejo agrologístico adecuado y responsable, a fin de que lleguen a diversos países en óptimas condiciones. México logró la cobertura universal de aseguramiento para 38.9 millones de unidades animal con una inversión de 987.7 millones de pesos. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informó que con diversos mecanismos, tanto en los gobiernos estatales como para los propios productores, se contará con un esquema de administración de riesgos que permita enfrentar daños en el sector agropecuario por desastres naturales. Con estos esquemas se beneficia a más de un millón de ganaderos, de los que 810.000 se encuentran en pequeñas unidades productivas y de ellos 152.000 están encabezados por mujeres. La Ley de Modernización de la Inocuidad de Alimentos, FSMA por sus siglas en inglés, promulgada por Estados Unidos en el 2011, entrará en vigor en mayo del próximo año, obligando a todos los exportadores a cumplir con controles preventivos en los alimentos para humanos. De acuerdo con información del CENACICA, dicha legislación afectará a los pequeños productores de alimentos que exportan o tienen planes de exportar a ese país. En Yucatán, los exportadores agropecuarios empezarán a certificarse a partir del próximo año, pero sus procesos para esto ya iniciaron, informó a la delegación de la Zagarpa en el Estado. La Zagarpa anunció que dispondrá de una nueva plataforma digital que permitirá contar con estadísticas oportunas y georreferenciadas del funcionamiento e impacto PESA para una mejor toma de decisiones en el sector primario del país, en beneficio de los pequeños productores. La Subsecretaria de Desarrollo Rural de la Zagarpa, Meli Romero, anunció que este nuevo sistema permitirá que técnicos de la Secretaría realicen visitas de campo a comunidades en 510 municipios del país y efectuar, en una primera etapa, 3.178 encuestas a igual número de beneficiarios, las cuales serán georreferenciadas y subidas a una plataforma digital para su consulta diaria. El Aguamala es una medusa con enorme atractivo en países asiáticos, no solo como un cotizado alimento, sino también por contener colágeno, compuesto que fortalece ligamentos, articulaciones y músculos, además de que brinda protección a la piel en general. Es por ello que, tras el interés de comercializadores asiáticos por explotar la llamada medusa bola de cañón, en la costa de Sonora, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste estudia dicha especie marina, lo que ha beneficiado económicamente a pescadores de la zona, quienes exportan toda su producción, unas 30.000 toneladas anuales a China. El Congreso de Baja California Sur desmintió que los pescadores de Golfo de Ulloa en Comundú sean los responsables de la mortandad de tortugas careta-careta en el Estado. De acuerdo con legisladores miembros de la Comisión de Asuntos Pesqueros del Congreso, a más de un mes de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT, declarara la zona como refugio para la especie y prohibiera todo tipo de pesca en la zona, se siguen varando tortugas, sigue la mortandad. Por ello, afirmaron que es necesario que, de una vez por todas, las autoridades ambientales mexicanas determinen cuáles son las causas de la mortandad de tortuga amarilla. Para dar valor agregado a lo que se produce en el campo mexicano, tener un distintivo que garantice calidad e inocuidad en los productos y que se sepa que sus productos pueden competir en cualquier parte del mundo, la Confederación Nacional Campesina registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca Cenecista. Los pequeños productores podrán utilizar la marca Cenecista para mejorar sus canales de comercialización y obtener mayores utilidades, para lo cual deberán darle valor agregado e innovación a su producción primaria e incorporarla a los mercados globales.